Hola a todos y bienvenidos una vez más a la WWM. Hoy tenemos un vídeo que no estaba previsto. Tenemos un vídeo sin guión, tenemos un vídeo sin nada, con dos invitados, cosa que es lo más raro de todo, ¿no? Los vídeos sin previsto suelen ser en solitario, pero tenemos a dos invitados que habréis visto hace poco y son Alberto Carrasco y Dani Pavel. ¿Qué tal, Alberto, para empezar? Muy bien, encantado. Bueno, tampoco ha pasado mucho desde el podcast, pero encantado de estar aquí. Siempre es un placer. Y el placer es nuestro, y también es nuestro placer tener aquí una vez más a Dani Pavel. ¿Qué tal? Bueno, un día más de grabación contigo, con vosotros, y obviamente un placer pasarme una vez más por la WWM, aunque este vídeo no estaba previsto, pero aquí estamos siempre para grabar. Este vídeo, como hemos dicho, no estaba previsto, pero EA Sports ha dicho que teníamos que hacerlo. O sea, nos han obligado a hacerlo porque han salido los nominados a los TOTI Team of the Year, el once ideal de cara a FIFA 21. Para empezar, vamos a decir, sabemos que es un videojuego, sabemos que van a salir aquellos que tengan más ritmo, tengan más tiros. Heum Minson va a ser el jugador más votado de todos. Cristiano Ronaldo va a salir 100%. Pero aún así nos parece llamativo que algo como los TOTI, que están basados en el rendimiento del jugador real, tenga la lista de nominados que tiene, y vamos a proceder a verla posición por posición. Empezamos en la portería, son siete candidatos. Vamos a empezar de menos a más sorprendente. Manuel Neuer, portero del Bayern, creo que... Poco que comentar, ¿no? Exacto. Mejor portero de este año, yo creo, sin ninguna duda. Sí. Thibaut Courtois. Vale, vale. Porterazo del Madrid que se hace una temporada increíble. Una parte muy importante de que el Madrid acabara con 10 de 11 victorias después del COVID. Alisson y Ederson, ¿vale? Bueno, están bien, sí. Son muy buenos porteros. Sí, completamente. Keylor Navas, que tiene que estar sin ninguna duda. Creo que ha sido el salto de calidad del PSG, por eso juega la final de la Champions. Sí. Steve Mandanda. Hombre, tiene que estar. Para que no sepa Dani, es del Marsella. Viendo que falta Ter Stegen, para mí. No porque sea del Barça, que tampoco ha sido la mejor temporada, pero... Mandanda y Radecki. Me sorprende que no esté Anthony López, ¿eh? Del León. A ver, yo creo que, visto lo visto, o Black y Ter Stegen, me da igual la temporada colectiva. Es verdad. Black y Ter Stegen, creo que son los dos mejores porteros del mundo. Sí, para mí sí. Y Radecki y Mandanda, vale. Pero... Es que tampoco han conseguido nada colectivamente. Claro, es que es eso. Es una buena temporada. Pero si vamos a hablar de que lo colectivo no importa, obviamente el Black y Ter Stegen tiene que estar. Claro, claro. De esta lista, en la que obviamente oíamos, creo que a cuatro porteros, ¿a quién elegiríais para ser nuestro titular? Creo que está claro. No ayer. No ayer. 100%. O sea, por la temporada y todo, 100% no ayer. Bueno. Vamos con la lista de defensas, porque esto promete y mucho. Empezamos con a Cervi de la Lazio, 30 Alexander Arnold, Amavi, Angelinho, Alfonso Davis, Alfonso Davis. Estefan de Briege, Ginter, Teo Hernández, Mats Hummels, Jesús Navas, Jordi Alba, Kimpembe, Laporte, Marquinhos, Robertson, Sergio Ramos, Thiago Silva, Wiesel van Dijk. Bueno. Creo que sobran muchos. Sí, sí, sí. Amavi, por ejemplo, del Marsella, yo sé que soy del Marsella, pero no sé qué hace ahí. Yo creo que a Cervi. Ginter, también. Tampoco ha hecho suficiente. Yo creo que alguien del Marsella sí que tiene que estar. Creo que ha hecho una temporada bonita, pero no creo que sea Ginter el indicado. Creo que dentro del campo sí que hay alguien. Teo Hernández me parece bien. Sí. Sí. Mats Hummels no sé por qué está aquí. No, la verdad. Jordi Alba. Tampoco. Con perdón, tampoco. No, no. La temporada que ha hecho tampoco... ¿Quimpen B? Quimpen B, mira, te lo puedo comprar, tío. A ver, es que yo sé que sí, es parte de la defensa del PSG que llega al final de la Champions, pero creo que si metes a Marquinhos y a Thiago Silva. Sí. Tienes suficiente. Y la Port también me sobra bastante. La Port también, me sobra, sí. Me faltan. Esto bien, bien. Me falta David Alaba. Sí, hostia, cierto. Me falta y mucho David Alaba. Bueno, también hay que comentar esto para todo el mundo. El Bayern de Múnich es un equipo de Pro Evolution Soccer. Es un equipo de Konami. Es normal que falte este tipo de gente. Es normal que haya muy poca representación de la Juventus también. Que también es equipo de... ¿Culibaly está? No, Culibaly no está. A mí me sorprende. Y el Barcelona, que también es equipo de Konami. Tiene a Jordi Alba aquí. No me imagino el porqué. Pero dicho quién nos sobra y quién nos falta, creo que los cuatro indicados sí que están, ¿no? Sí. Para el lateral izquierdo, Alfonso Davies. Correcto. Otro del Bayern, campeón de Champions. Sí. La defensa, bueno, los centrales, la pareja, creo que Sergio Ramos tiene que estar. Sí, sí, sí. 100% Y luego el otro central, no sé. Yo no estoy seguro. Yo hubiera pensado en David Alaba, la verdad. Pero visto lo que está, creo que es... Mucho va a ver. O Thiago Silva o Virgil van Dijk. Sí, van Dijk. Thiago, es que... Marquinhos, ojo, también, hay que decirlo, porque... Para mí Marquinhos ha jugado más de pivote. Sí. Ha sido más grave de pivote. Y como lateral derecho, hay dos candidatos, que creo que son 30, Alexander Arnold y Jesús Navas. Sí. Y yo me voy a quedar con Navas. Es que, claro, si evalúas la temporada, para mí es mejor la de Navas. Sí. Vale que Alexander Arnold gana la liga, pero igualmente no... Yo creo que vamos a medir a Jesús. Y, bueno, empieza lo bonito, lo que más risas creo que vamos a sacar. El centro del campo. Jose Mawar, para mí merecido, y sigo citando. Bruno Fernández, Kevin De Bruyne, Nabil Fekir, Papu Gómez, Gosens, Rafael Guerreiro, Jordan Henderson, Joshua Kimmich, Mateo Kovacic, Toni Kroos, Luis Alberto, Miquel Merino, Dani Parejo, Renato Sánchez, Marcel Savitser, Heuminsson de Mediocentro, Lars Stindel y Thiago Alcántara. ¿Qué nos sobra? Yo tengo un candidato mínimo, segurísimo que me sobra. Y yo, vamos. El Rey lo hice aquí, para mí. Muy, Kovacic. Kovacic me sobra muchísimo también, sí. Para mí, Renato Sánchez. Sí, Renato. ¿Qué hace ahí? Parejo. ¿Sabéis qué es lo peor? Que Renato Sánchez es un jugador tan completo, tan, tan completo, que una carta toti de Renato Sánchez, siendo portugués, además, que en el FIFA hace química, ¿no? O sea, te ayuda más cerca de Cristiano Ronaldo. Creo que Renato Sánchez va a estar muy arriba en la votación. Y esto no es broma. Renato Sánchez me sobra muchísimo, dicho esto. Y Parejo también, ¿eh? Sí, sí. Parejo también. Sí, sí. Parejo me hubiera sobrado menos el año pasado, por ejemplo. Dicho esto, nos sobra entonces Fekir, Guerreiro, Kovacic, por supuesto, Parejo. Siguiente página, creo que está bien, Renato Sánchez, y creo que lo demás está bien. Sí. Bueno, sin contar qué son para mí, debería estar adelante, sin ninguna duda. Pero, claro, te ponen a son de medio centro. Sí, sí, sí. Creo que hay uno que está clarísimo, que no podemos dudarlo. Sí, Kovacic, sí. Es un defensivo de Joshua Kimmich. Repetimos, no está Thomas Müller, por ejemplo. No está Leon Goretzka. Sí, tampoco. Pues sí. Un poquito de reírse del Bayern, ¿eh? Para mí. A su lado nos faltan dos puestos, y dudo mucho. Bruno Fernández, a lo mejor. Yo creo que si valoramos lo que es el año 2020, porque estos toti van para el año 2020, o sea, lo que es el final de la 2019-20 y el inicio de la 2021. Bruno Fernández llega en invierno, de 2019, y gana, que son 7 de 12 jugadores del mes, algo parecido. Es una absoluta locura. Y creo que merece estar. Luego estoy entre Toni Kroos y Son, porque la han metido ahí. Claro, es que Son y Tiago Alcántara. Sí, sí. Estos tres, creo que son estos tres. A ver, para mí, falta Luka Modric. También. Y yo a Luka Modric sí que lo hubiera metido. Es que yo estoy viendo lo que viene después de... Sí, sí. ...y me estoy poniendo un poco nervioso. Sí, sí. Eso va a ser otro tema. Entonces, creo que está entre Tiago, Son y Kroos, como ha dicho Dani. Vamos a ver antes si nos falta alguien. De Bruyne, cuidado. No, o sea... De Bruyne... Lo he hecho bien, sí, pero no creo que haya estado al nivel de Son. O sea, ha estado al nivel, pero no sé, no me ha generado tanta confianza. Es que De Bruyne lleva haciéndolo muy bien. Y en esta temporada a lo mejor ha bajado un poco más el nivel. Pero claro, sí que siento uno de los mejores jugadores del mundo. Eso, claro. Entonces, Kroos, Son o Tiago. A ver. Es que son de medio centro, para mí no. Kroos, Tiago. Y lo habíamos dejado... Son también, De Bruyne al final. Lo que ha hecho colectivamente le ha pesado un poco más, ¿no? Claro. No sé, tío. Es que yo metería a Son, ¿por qué? Yo es que Son le he visto muy bien en la 2021. En la 19-20 me ha costado un poco más. Es que igualmente. Es que son medio centro, es que... Sí, yo a Son no le metería por eso. O sea, por el hecho de que son medio centro. Creo que Tiago se lo merece. Ha ganado la Champions. Ha estado ahí con el Liverpool. Bueno. Es que sabes si estuvo lesionado. Sí, exacto. Claro, es que luego lo miras y es que si me pones a Goretzka, cojo a Goretzka antes que a Tiago, creo. O sea, porque Tiago hace un final de temporada brutal, pero brutal. Pero antes... Pero este inicio... Y este inicio en el Liverpool también le pesa, claro. ¿Qué hacemos? Metemos a Renato Sánchez y para adelante. Sí, sí. José Maguara hay que mencionarte también temporada brutal. Pues yo pondría a Kroos. Ponemos... Es que Kroos también... Pondría a Modric. Yo pondría a Modric. Sí, sí. Modric hubiese estado más claro, pero... Pues metemos a Toni Kroos. Sí, sí. Pero ojo con son... Bueno, es que no sé. Kroos y ya para adelante. No pasa nada, venga. Bueno, vamos a reírnos. Venga. La lista de delanteros. André Silva. Vale. Visan Ben Yeder. Karim Benzema. Caputo. Cristiano Ronaldo. Di María. Dybala. Jack Grealish. Erling Haaland. Chilo Inmóvile. Dani Ings. Lain Zinsigne. Joao Félix. José Lu. Kane. Kramaric. Lewandowski. Lukaku. Mané. Mbappé. Messi. Neymar. Mo Salah. Raheem Sterling. Luis Suárez. Jamie Barbi. Bueno, vamos a coger la lista. Vamos a coger siete folios y vamos a ver cuántos nos sobran. Me sobra André Silva. ¿Mucho? Sin ninguna duda. Sí, sí. Ben Yeder. Ben Yeder que está con el Mónaco con todos los respetos en la mierda. Sí, sí. El Mónaco está mal. Ben Yeder para mí lo ha hecho bien. O sea, lo ha hecho bien y creo que se le podría dejar. Porque hay gente que me sobra bastante más. Caputo vale. El Sassuolo deberá estaría. ¿Vale? Sí, sí. Pero no se puede reducir todo a un jugador. Porque lo del Sassuolo no es porque ha salido Caputo genial. Sí. Por sorpresa, a lo mejor también debería estar un jugador del Granada. Claro, exactamente. O sea, Jangel Herrera, por ejemplo, perfectamente en el centro del campo. Claro. Por encima de Nabil Fekir, por ejemplo. Sí. Vamos a dejar a Ben Yeder y Caputo porque hay más polémica delante. Jack Grealish me sobra muchísimo. Es un jugador excelente. Y está jugando individualmente. Depende delantero. Claro, es que yo hubiera cambiado a Sonia Grealish. Exacto, exacto. Erling Haaland, indudable. Chilo Inmobile también. Danny Inks. Hace buena temporada, pero no le veo en la lista del mejor del año. Es que es la lista de los mejores del año, claro. Sí, en la lista mencionarle sí, pero obviamente no va a ganar. La mención está bien. Uno de los más buenos ganadores de la Premier, pero hasta ahí. Lorenzo Insigne ha hecho... Creo que se puede decir que la temporada de todos los años, ¿no? Sí, sí. Esa es la situación que me da. Sí, sí, sí. Joao Félix... Vale. A mí no me lo parece. O sea, a mí no me parece que merezca este puesto. O sea, si miras a la gente del Atleti, pongo mucho antes a Marcos Llorente que a Joao Félix, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sí, me lo tengo. José Lu, mira, todo el respeto al mundo. Temporadón brutal. Uno de los mejores delanteros españoles de la Liga. Eso no es broma. Pero no. Claro, es que es el once del mundo, en teoría, ¿no? Claro, lo mismo digo de Kramaric. Igual. Bueno, Kramaric, ojo, ¿eh? Bueno, sí. Sí, a ver, es que delanteros buenos hay un montón. Hay una locura de cantidad de delanteros buenos que han metido muchos goles este año. Pero para mí me sobran mucho. Andrés Silva... Dybala. Pues podría Dybala... A ver, la Juve no está haciendo buena temporada. O sea, la 2021 está haciendo buena temporada bastante. Pero tampoco... Y en Champions les elimina la Olympia de Lyon. Yo a Dybala no le metería. A ver, lo metería antes que Andrés Silva, ¿eh? Pero... Hombre, sí, claro. Antes de Andrés Silva meto a José Lu también. Claro. Jack Grealish... Bueno, eso. De meterle. Que todavía se puede debatir en el centro del campo. Sí. Dani Ings. Vale, buena temporada. Muchos goles. Pero para mí no lo merece tampoco. Lorenzo Insigne. Para mí la temporada de todos los años. Tampoco sé si lo merece. Quizás sí, ¿no? Por acumulación. Sí. Puede ser. Pero es que tampoco... No ha sorprendido. O sea, no ha decepciado. Claro. Pero no ha sorprendido. Es eso que digo. Joao Félix se la ha vendido. Pero... Como una de las mejores promesas se sigue... Ahí obviamente es una de las mejores promesas, pero... No sé. El inicio de esta temporada ha sido mejor que el final de la pasada. Sí. Sí, sí. Pero después de esas dos primeras jornadas de Champions, después de Joao Félix hemos visto poco también. José Lu, hemos dicho lo que pensamos. Kramaric también para mí fuera. Me falta Lautaro. Cierto. Si metes a Lukaku, creo que Lautaro lo merece también. Y vamos a empezar con la lista. Con los tres elegidos. Creo que hay uno que es clarísimo, ¿no? Hay uno que no puede faltar en punta. Lewandowski. Para mí hay uno que no puede faltar en la izquierda. O sea, para mí Neymar ha sido el segundo mejor jugador de la temporada y el mejor futbolista del mundo en la actualidad para mí. Y ahora, sin fijarnos en la posición, porque nos vale cualquier posición, porque Neymar podría jugar perfectamente de enganche y de van dos que arriba con otro. ¿A quién meteríais? Yo... Yo a Haaland. Uf. Yo estoy entre Cristiano y Haaland. Uf, claro, Cristiano. Yo estoy entre Cristiano y Benzema. También Benzema, es verdad, es verdad. Yo estoy entre Cristiano y Benzema. Messi descartado. Sí, Messi descartado. Messi, jugador número 12, si quiere. Sí. Pero... Mbappé también, ojo. Mbappé, sí, pero... Bueno, Mbappé va a salir votado segurísimo, ¿eh? Hombre, claro. Pues si se ponen de acuerdo, también pueden votar a José Lu, ¿sabes? Lo de José Lu sería muy divertido ver a José Lu. Sería muy divertido. Es que van a trolear y ya verás. Sí. A ver. Me está mal. Yo estoy entre Benzema y Cristiano y creo que, en función de lo que hagamos, quitamos o no a Toni Kroos. Pero bueno, a ver. Benzema me parece un jugador excelente. De los mejores jugadores del mundo. Entre los mejores noves del mundo. Si no es el 3, es el 2, es el 1. Top 3, sin duda. Pero lo de Cristiano no es normal. Es que... Por cierto, ¿dónde está Zlatan? Cierto. No es broma, me falta Zlatan. Me falta Zlatan. Si te pones a revisar delantero, seguro que encuentras 20 que podrían estar más. Sí, sí, sí. Yo metería a Cristiano. Sí. Sí, porque ha sido... Ahora mismo no sé cuántos goles ha metido en el año, pero... O sea, igualmente... O sea, ha sido la pieza clave de la Juventus. Sí, creo que se dice que la Juve gana el Scudetto siempre con o sin Cristiano. Y sinceramente, creo que sin Cristiano este Scudetto no lo gana. No. Bueno, es que mira cómo están ahora. Sí, sí, exactamente. Entonces, yo dejaría así nuestro voto. Seleccionaría, si queréis, un jugador más por línea, como suplente. Portería Keylor Navas, por ejemplo. Yo creo que por encima de Courtois. Sí, estaría entre estos dos, sí. Sí, estaría. Pero para mencionar también a Manuel Meza. Ahí está Keylor Navas con suplente. En defensa, como número 5. Marquinhos. Pero claro, Marquinhos. Sí. Yo iría por Marquinhos. ¿Sabes que yo? Yo es lo que te digo. Si no hubiese metido a Sol en el centro del campo porque es delantero, yo no metería a Marquinhos aquí. Porque ha hecho más de pivote. A Cervi, incluso. Porque ha hecho un temporadón. Uf. Bueno, vamos a no poner Sol en la defensa. Teago Silva. Yo iría por Teago Silva. Teago Silva me ha gustado, pero es que... Bueno, no, es que en el Chessio ha hecho bien. O Teo Fernández. También puede jugar como central. Como representante del Milan, ¿no? Claro. No estás Lata, pero está Teo. Sí, pondría Teo. Como representante del Milan, además. En el centro del campo teníamos hablado, creo que Tiago, ¿no? Tiago. Tiago de Bruyne. Teago de Bruyne. Teago de Bruyne. Pero te hago. Y arriba Benzema y Hadan. Exacto. También mencionar a Harry Kane y ya está. Perfecto. Pues vamos a entregar nuestro voto oficial. Este es nuestro equipo. Descargamos la imagen. No se puede ver, ¿no? ¿Cómo van las votaciones? No, pero las votaciones se cierran el 18, creo. Saldrán el día 25, los Totti. Bueno, ya veremos quién sale. Si queréis también comentamos ese equipo. Supongo que saldrá Mbappé, seguro. Cristiano Ronaldo, seguro. Son. Son, creo que también va a salir. Saldrá Alfonso Davies, sin ninguna duda. Alexanderano saldrá, seguramente. Alexanderano saldrá. Creo que Alisson también va a salir. Alisson puede ser. O Courtois. Sí, Alisson o Courtois, porque al final Neuer es un portero de la Bundesliga. Bueno, Neuer podría ser, ¿eh? Sí, pero... Claro, si se ponen a pensar en el juego, claro. Claro, la gente, si vota a Neuer, tienes que votar a un central del Bayern. Claro, es que... Y no hay. Y no hay. Y a la vano está, o sea... Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos comentado a los Totti. Comentadnos en comentarios, obviamente. ¿Cuál sería vuestro once para los Totti? Faltan muchísimas opciones. No entiendo por qué falta tanta gente, por qué sobra tanta. Pero bueno, al final es un videojuego, esto sea sports. Pues, Sadra, como hemos dicho, Mbappé, Son, Renato, Alisson, Trent Alexander, Arnold... José Lu. José Lu. Y será un once divertido, pero no será el que merece estar ahí. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por disponeros a hacer esto, aunque os haya pillado a contrapié. Un placer, como hemos dicho siempre, Alberto, por tenerte aquí. Para mí es todo un placer estar aquí. Y un placer también tenerte aquí, Dani. Igualmente, siempre y cuando quieras, aquí estoy. Y a vosotros que nos veis en casa, dejadnos un like, un comentario, una suscripción, todo ayuda. Si queréis, haced vuestra votación en los Totti. Vamos a evitar que salga Trent Alexander, Arnold. Así, movilizando a los millones de personas que nos ven. Sí. Que salga José Lu, claro. Que salga José Lu, por supuesto. Si hacéis vuestra votación, subidla a vuestras historias mencionándonos. Sería una locura. Muchísimas gracias por vernos. Sois unas leyendas, habéis llegado hasta aquí. Es un placer que nos veáis. Pocas veces lo decimos, pero es un placer, es una alegría. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.